Y ahí vienen atentos, categoría Cruiser B, vamos a ver ahora quién pasa con la categoría de los más veteranos, parece que este es el nuevo Jorge Anosu, es el feliz equipo de la carrera de Cruiser B, vamos a ver, porque Jorge no tiene la toalla, y ahí está, Jorge Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos y Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Francisco, Juan Carlos y Ana de Gran Biza Varás, todos ellos han cruzado la vida de la mitad.